Buenos días, salimos de Guadix, 6 y 40, vamos para Granada. Último día, sexta etapa de la ruta de la reconquista Guadix, Granada. Hoy solo 75 kilómetros aproximadamente, de los cuales subes cerca de Sierra Nevada y luego bajas directamente a Granada. Con muchísimas ganas porque después de 500 y pico kilómetros ya recorridos, realmente apetece mucho, mucho, mucho llegar a Granada. ¡Vamos a por ello! Buenos días, está saliendo el sol y como siempre un amanecer de esos estupendos. ¡Gracias! 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 El día de hoy es algo así como la recompensa, después de estar 5 días a tope desde Valencia hasta aquí. El día de hoy es más breve en kilómetros, aún así hay desnivel porque hay que subir cerca de Sierra Nevada, pero es la recompensa. Porque sientes que estás llegando a tu meta, está ya muy cerca del final, lo ves ahí, es algo así como llegar a final de año a diciembre sabiendo que la facturación anual la vas a conseguir, ¿no? Pues algo parecida. Muy positivo este viaje de momento y seguimos en ello, aunque todavía no puedo cantar victoria, pero hasta ahora parece que todo va saliendo más o menos bien. Hay frases que realmente llegan al alma en el momento en el que te tocan. Camino con bastante pendiente, pero que ahora ya se convierte en un camino más llano. Estamos a 1.450 metros, solo quedan 100 metros de desnivel para alcanzar la cota máxima del día. Y ya a partir de ahí tenemos bajada, más o menos unos 20 kilómetros recorridos hasta el momento. Parece que el día se pone divertido. Algunas subidas como esta, en la que tienes que subir con la bici, ya no andando sino al hombro, con los 15 kilos o 18 que llevaré seguramente con las alforjas. El ejemplo se ha quedado sin batería y por un error mío creo que no tengo muchas más baterías. Por suerte lo único bueno es que al otro lado de esta montaña, para allá, empieza a estar Granada. Faltarán todavía unos 40 kilómetros, pero bueno, quizás aquí perderse ya es más complicado. Eso sí, divertido un rato. Vamos a por ello. Hay un anillo de caminos y senderos que da la vuelta a toda Sierra Nevada. Son 440 y tantos kilómetros y este es el anillo, el lugar por el que voy ahora mismo, por si alguna vez te apetece recorrerlo en bici, que sepas que está por aquí. Tiene que ser desafiante porque ya sabes dónde estamos y el desnivel es muy alto, pero por otro lado parece que está muy bien señalizado y es un camino en definitiva, o sea que es muy ciclable. Creo que estoy en el punto más alto de la ruta. Si todo va bien y sigo este camino, enseguida empezamos a bajar y pronto, 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 en quizás unas dos horas casi estoy en Granada. Muy bonita la pista que recorre Sierra Nevada, muy bonita. La verdad que muy ciclable, muy bonita y todo un disfrute para los sentidos bajar de esta forma hacia Granada. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos muy bien, a escasos 5 kilómetros, parece que la entrada la voy a hacer por Alhambra, como está mandado. Y como a Granada hay que entrar en condiciones, nada mejor que un lavado para la bici, así que vamos a ir. Bueno, última subida ya en la ciudad de Granada, para llegar a la Alhambra, ya voy a tope, un toro. 600 kilómetros, 6 días, del 13 al 18 de julio de 2019, más de 42 horas pedaleando y parece ser que ya estoy más cerca, ya queda menos. Guau, 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 como está doliendo esto, ya es la última subida, pero como está doliendo esto, no sé si son 3 kilómetros o por ahí, pero váyanla, vamos allá. ya estamos más cerca ya estamos más cerca muy buenas sensaciones muy buenas sensaciones el 25 de noviembre de 1491 los reyes católicos firmaron las capitulaciones de Granada hoy 528 años después yo hago mi particular reconquista 6 días y 600 kilómetros después me encuentro en la Alhambra de Granada he hecho realmente ese viaje que tanto soñaba Valencia, Granada en bici, en montaña después de mucho sudor mucho dolor y también muchísimo calor y al mismo tiempo muchos placeres y mucha belleza de todos nuestros paisajes he conseguido llegar hasta aquí ha sido realmente formidable poder realizarlo y ha sido realmente fascinante poder de nuevo descubrir nuestro país rodando en bicicleta y una vez más el viaje acaba con esa sensación de haber encontrado algo y no saber lo que es pero sí que es cierto que cualquier viaje nos cambia un poco por dentro nos hace ser diferentes volvemos a nuestra realidad y volvemos de una forma distinta preparados quizás para nuevos retos nuevos aprendizajes y nuevos desafíos nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.